En marzo del 2007, el gif de una carita sonriente fue subido en 4chan. Cuentan que, si le dabas click, la carita se iba transformando en un fiero rostro, que gritaba para dar paso a escenas reales sobre las peores cosas de las que es capaz el hombre violaciones, torturas, asesinatos, suicidios, abortos, etc. La carita fue posteriormente retirada del foro y la red, pero, quienes la vieron, perecieron. El 12 de marzo del año 2007, un usuario anónimo posteó una imagen gif de formato gif en el foro barra b barra de 4chan. El título de la imagen era inmapi.gif, y mostraba una carita feliz amarilla, aunque con los ojos y la boca realistas, sobrepuestos en el círculo amarillo como tres rectángulos en blanco y negro, que mostraban la boca y los ojos de una mujer, respectivamente. Quienes hicieron click sobre la imagen, vieron que la sonrisa inicial se transformaba en una mueca grotesca, que los ojos tomaban un aspecto furioso y de pronto la cara gritaba, tan fuerte que, quienes estaban con auriculares, tuvieron que desconectarlos, o bien bajar el volumen, bajo el riesgo de exponer sus tímpanos a graves daños. Pero lo peor estaba por venir. Animales torturados, que se revolcaban con mirada inocente en medio de mataderos, o a los cuales les arrancaban la piel, les prendían fuego, les quitaban extremidades u otras cosas así. Violaciones reales, cuya autenticidad se notaba en detalles como escombros de casas y edificios al fondo algunas eran de la segunda guerra, compañeros de prisión o enfermos de centros psiquiátricos, todos mirando de una manera que solo grandes actores podrían conseguir. Hiroshima y Nagasaki estallando, Londres siendo bombardeado y otras grandes desgracias. Fetos abortados o siendo abortados, moviéndose con horror en la placenta, tratando de escapar de las pinzas metálicas de algún médico sin corazón. Cuerpos colgando de ahorcados, cabezas rogando tras recibir el golpe de la espada, sujetos gritando de forma desgarradora en las sillas eléctricas, individuos llorando antes de la inyección letal. Y muchas, muchas atrocidades más, todas pasando rápidamente, tan rápidamente que el espectador no podía percibir cada cosa aisladamente, pero todo iba quedando en su mente, como los huevos que pone la mosca y después son largas, que se multiplican, incrementando la putrefacción. Un verdadero infierno, comprimido en cinco minutos y cerrado con estas sarcásticas palabras. Habianis Day, que en español significa tenga un buen día. Después de eso, todas las ventanas y pestañas de internet se cerraban solas, y las computadoras se quedaban paralizadas, sin poder apagarse o reiniciarse manualmente. Se cuenta que, aquellos cuyas computadoras fueron infectadas, que fueron los mismos que vieron el GIF puesto ese día en 4chan, fueron encontrados en sus casas desoriados y mutilados, sobre enormes charcos de sangre, y con una carita feliz en el suelo, junto a sus cadáveres. El fundador de 4chan, M00T, ha afirmado que la imagen jamás existió, y que los asesinatos de que se habla no tenían relación con ella. ¿Pero entonces fueron reales los asesinatos? ¿Hubo caras felices en los asesinatos en caso de que estos hayan sido reales? Y finalmente, y sobre todo, si M00T dice que la imagen jamás existió con las características que le atribuyen, ¿Por qué banea a todo aquel que intenta ponerla? Dicen que la imagen sigue oculta en algún lugar de los archivos del foro, aunque no hay constancia de esto. Y es que, si en verdad existe una carita feliz con el poder destructor de que se ha hablado, es mejor que siga oculta. Por último, la famosa carra feliz es la que estás bien ahora mismo. Origen se desconoce el origen de esta leyenda, pero es posible que haya habido un grif, actualmente desaparecido o muy difícil de encontrar, que realmente se transformaba, gritaba y daba paso a escenas atroces, aunque la ficción del creepypasta ha exagerado el carácter de estas escenas, y ha inventado los supuestos asesinatos con carras felices junto a los cadáveres. Quizá, quien inventó el creepypasta se inspiró en el asesino serial Kate Untergesperson, conocido como el asesino de la carra feliz.